...y arriba lo hemos sentado, y aquí también. Entonces, el Gran Lago de México se compone de cinco lagos, ¿sí? Tenemos el de Zumpango, Jaltóca, Texcongo, Xochimilco y Chaco. ¿Sí? Por ahí por el cerro de la estrella, hacia abajo, que es la parte más angosta, ahí se hace un dije, ¿por qué? Porque lo que es Chancho, Xochimilco es el Lago de Agua Dulce, y ahí para arriba es agua dulce, ¿sí? Entonces tuvieron que dividir esa parte del agua para que no se contaminara el agua, porque era la... De ahí se proveía de agua dulce tanto México, como los tepanecas, ¿sí? Como los de Zapalapa, como los de Piscocano, que tienen sus provinciales, ¿sí? Y aparte, toda esta parte de Xochimilco, Chalco, era el gran, este, granero de México. ¿Sí? Antes de que existiera la solidaridad de Chalco, ¿sí? Toda esta, y vacíos de terrenos, todo ese antirroxistivo, ¿por qué? ¿Dónde está? Ah, este. ¿Quién estaba allá? Un poco y listo. Un poco y listo. ¿Sabe que la tierra volcánica o el cementerio volcánico es el más rico de fiestas que la tierra? Sí. Ricos minerales. Entonces, todo el residuo de los de Zapalapa se iba para esta parte de Chalco, Xochimilco. Por eso, Xochimilco tiene muy buena producción de flores y de verduras. Entonces, toda esa parte de allá del sur, ¿sí? Era donde se sentía, se sintió el maíz. El maíz de muy buena calidad y de hecho, Chalco proveía a toda Mesoamérica del maíz. O sea, solamente Chalco. Pero plena precisamente por esa característica de que todos los residuos volcánicos se iban para allá, a través de la lluvia. ¿No se sabe? Ajá. De hecho, si piensan, ahí son los lugares del preclásico, los más antiguos. Esa es la venta de Cartier. ¿Ya hay uno? Sí, allá. Sí, pero... ¿No se ve? Sí. Gracias.